¡Suscríbete! Busque la oportunidad no solamente a disfrutar de esta carne maravillosa, de las arepitas, de la yuca, y si quieren ensaladito porque estamos a dieta, también se lo tenemos. Dulces y buen espacio para disfrutar con la familia, con los amigos y disfrutar de buena música. Vaya con mis amigos de JH Carnembara a la llanera. Y estamos de regreso en Chic y mucho más. Seguimos por supuesto muy bien informados y esta noticia que les tengo los voy a dejar boquiabiertos. Y es que el pasado fin de semana se celebró en Londres el Wireless Festival 2022 y pues asistieron muchas personas importantes de la industria musical y una que dijo presente fue Cardi B. Pero la noticia no fue por su presentación precisamente, sino porque vean cómo le cae a microfonazos a uno de sus fans. De verdad que, bueno, ya sabemos que Cardi B es súper polémica y bueno, siempre nos mantiene informados, aunque me encantaría dar noticias también de su música, pero creo que se habla más es de su conducta. Andy, ¿a ti qué te parece? Ay Dios mío, yo estoy en contra de toda señal de violencia, pero qué habrá ocurrido para que pasara ese momento tan tenso. Pero yo les voy a decir algo, yo en este momento tengo un momento fan, tengo un momento de muchísima energía, no saben el tipo de temperatura que mi cuerpo tiene al recibir una mujer icónica definitivamente de nuestro país, de la televisión, de su energía y sobre todo de esa conexión maravillosa que se siente cuando yo llega a un plató. Tengo el honor de presentarles y tenemos con nosotros a Belén Marrero, pero bienvenida, Belén, qué bella. Gracias, 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 gracias por esa bienvenida y bueno, gracias por ser fan, qué bello. Qué linda. Belén, bienvenida. Gracias, gracias, gracias por recibirme, a mí me gusta, yo soy parte de la familia de EBTV desde el minuto cero. Bueno, porque es venezolano, porque es nuestro, porque está presente en el corazón de todos los venezolanos en el mundo. Así es. Y por eso estamos acá. Bueno, y además tenemos un tema sumamente importante porque emprender, crear negocios, crecimiento, evolución desde la mano del poder femenino es algo sumamente interesante. Y tú vienes a conversar hoy precisamente y a hablarnos de She, que es un punto icónico de lo que puede ocurrir con las mujeres juntas. Fíjate que She, el círculo She nuevamente regresa a Miami, ya ha estado acá. Así es. She nace en Bélgica de la mano de Vero Sosa en el 2015, porque como una idea para poder apoyar a esas mujeres emprendedoras que quieren salir, tú sabes, a sus éxitos, a cosechar su protagonismo, que por cierto así se llama en mi imponencia en el día de mañana, protagonismo de tu ser. Cuando tú protagonizas desde lo que tú eres, desde tu esencia y no para desdibujarte pretendiendo ser lo que el mundo tú crees que debería ser. Entonces ahí apoyamos a las mujeres, es una sociedad que está a nivel mundial, global. Tenemos la visita de Rebeca Rodríguez que viene de Colombia, una venezolana que maneja el mindset. Nuestra queridísima Rosa de Vicente, la conozco de hace muchos años. Yo tuve el honor de conocer a esta mujer, una gran maestra, coach, renacedora, que pues la entrevisté muchísimas veces en Venezuela en la radio. Y hoy día, primera vez que vamos a compartir juntas un escenario, las tres como profesionales. Y estamos muy contentas porque además Chi saca en su portada, tengo el honor de salir en la portada. ¡Qué belleza! Ya vi la imagen y está hermosísima además la portada y qué emoción. Sí, es una sociedad donde tu membresía se engrandece con tu presencia, con tus ganas de emprender. Y estamos para asesorar, para hermanarnos, para darnos las manos uno a otro porque de eso se trata la vida. La vida se trata no de vender, la vida se trata de servir, de brindar lo que tú necesitas, lo que tú necesitas. Porque mira, la emocionalidad te hace comprar cosas y el vendedor ¡guau! ¡Vendí! Y no, la idea es que tu emprendimiento tenga corazón, tenga esencia, te represente y esté allí plasmado en lo que tú ofrezcas al mundo. Belén, acabas de mencionar palabras como corazón, alegría, ser y eso a mí me suena a armonía. Y así es que se llama el evento, Emprendiendo en Armonía. Correcto. Bueno, ya nos dijiste fuera de cámara que los cupos están prácticamente llenos, pero sabemos que vendrán más eventos. ¿Cómo la gente hace, las mujeres hacen para enterarse de estos eventos, para inscribirse, para asistir, para estar conectados con SHE? Bueno, que nos sigan en SHE, estamos en las redes sociales, en mis redes pueden ver, tenemos, déjame Rosa de Vicente, yo no, me mandaron el, estamos en Zungui mañana desde las 9 hasta la 1 de la tarde, en este Workshop Boutique, no sé si quieres, ahí están los datos, gracias. Ahí está la imagen, fue el 14 de julio del 2022 en Quinchui, Doral y los cupos están limitados solamente para 40 personas. Porque es muy intenso, porque es muy personalizado. ¿Qué costo? ¿Qué inversión? Mira, 80, 80 dólares. Para toda esa cantidad de tiempos. Y además vamos a después tener mercadeo, vas a poder ofrecer tu servicio, cuál es tu emprendimiento y darte a conocer, no solamente acá en el público de Miami, en este círculo, sino que también vas a poder tener la oportunidad de conectar con todas esas mujeres emprendedoras que una vez comenzaron así como tú o que ya, tú sabes, están en esa cosa de que quiero comenzar. Ahí hay una cantidad de mujeres en el mundo que nos conectamos y nos apoyamos, así que te invitamos a hacer ese círculo de mujeres. Esa palabra empoderada no me gusta, sino mujeres que tenemos esa fuerza femenina para realizar, porque la fuerza femenina está también en el hombre, entonces no podemos decir, mujeres empoderadas. Eso me suena a sectarismo, eso me suena a división. Entonces somos seres humanos que queremos desarrollar el femenino, el femenino es recibir, sentir, ser para tener, ser para hacer y tener. Decimos nosotras nuestro tema, juntas somos mejor. Pelen, y precisamente en tus plataformas digitales, cuando uno ve tus videos, hablas desde el corazón, hablas desde el alma, tratas de conectar la emocionalidad y la importancia de la fuerza de la mujer por su sensibilidad, y no precisamente por esa fuerza que quizás se quiere pedir normalmente. ¿Qué mensaje le das a esas mujeres que necesitan encontrarse con esa sensibilidad femenina que tanto te caracteriza a ti? ¿Sabes qué? Yo no considero que una mujer sea integral si no logra hacer las paces con la energía masculina. ¡Qué belleza! Entonces, si tú no haces las paces con el sagrado femenino, con el sagrado masculino, estás pretendiendo ser una mujer empoderada, pero con ruedas de camión. Y la verdad que no me gusta la separación, me gusta la integración, me gusta el respeto, no me interesan los logotipos, ni los emblemas, ni esas etiquetas globales donde me digan que yo soy... ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Belén! Bueno, este evento es imperdible definitivamente, Vicky. Vamos a ver si podemos pasar. Y Belén, rápidamente, se nos ha acabado el tiempo. Tus redes sociales. Belén Marrero en todas partes, en todas partes, estoy como Belén Marrero en Facebook, Instagram, Twitter y en mi página web belémarrero.com a la orden. Gracias, Belén. Gracias, Belén, por acompañarnos el día de hoy y por darnos esa energía maravillosa que te hace conectar con tu emoción. Claro que sí, Belén, gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, amigos, no se despeguen porque al regreso seguimos con Chic. Y mucho más, ya venimos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!